Una victoria clara, contundente del equipo de los Diablos Rojos sobre Mazatlán y que bueno, en algún momento tal vez medio se pudo complicar pero solito el Mazatlán se volvió a meter en problemas Sí, una victoria que le permite a Toluca seguir escalando en la tabla de posiciones que consolida hasta cierto punto su candidatura a llevarse el campeonato A nombre de todos, de absolutamente todos los que trabajamos en esta transmisión Muchas gracias, siga en TUDN, ganó el Toluca, 4-1 Mazatlán Hasta la próxima